Ed Maverick ¿Alguien vio la película Maverick? Top Gun Maverick Está muy buena Está buena Se la recomiendo ¿De qué trata? De aviones Hay una misión, tiene que hacer una misión de Las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Tom Cruise 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 Que hace Top Gun La 1 Que ahí tiene una historia de amor Con la señorita Está buena Está buenísima Y ahora es como la versión Después de no sé 40 años Y está buena No te digo que ¡Wooff! Pero está buena ¡Wooff! ¿En serio? Bueno, escuchamos Ed Maverick Fuente de Ortiz Sí, sí Emielo Y Serialo Por favor Por favor Por favor M M Te quiero Nahuel Ya está cruzado Nahuel Ya está Ahora Ya está cruzado Despacito Despacito Ay, despacito Ay, despacito ¿Escuchas la audiencia? ¿Vos gustan las señores de? Ay, despacito Es genial ese audio ¿Pero que lo pongas? Sí, sí Que dice Para dónde quiere O sea, quería un remé Para dónde quiere un remé No sé qué Como un sándwiches, creo Y después Ahí se lo envío, dice Ahí se lo envío Sí, ahí le envío Ay, despacito Sí, acá está la audiencia Y después lo llaman de nuevo Hola ¿Usted es la señora de? Ay, despacito Bueno, vamos fuerte Bueno, ahí lo mandamos Gracias Ah, despacito No Buenas noches Sí, buenas noches ¿Usted es la vieja de? Ah, despacito ¿Cómo no te va a la puta que te parió? ¿Usted es la vieja de? Ah, despacito No, es buenísimo Pero ¿por qué no te va a la reputa que te lo parió? Claro Ay, despacito Ahí te lo mando Ay, despacito Está loco Está loco la vieja Está loco la vieja Qué ganas de saber quién es la vieja Si la llame ¿Usted es la vieja de? Ah, despacito Ay, me gusta ¿Sanguche? No ¿Qué número has marcado? 4, 27 Acá 4, 28 ¿Lo he escuchado? Sí, es que 4, 29 ¿No? 4, 27 ¿Y quién es esa? Que se ríe ahí No, es buenísimo Hola, ¿sanguchería? Bueno, vamos a escuchar ¿Qué es San Juan? Ah, oye una hora y otro sonido Cambia totalmente Capítulo 1, distancia Estar conmigo Si mejor no me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y en Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estás cansándose Con qué está, por favor Y en la noche Esencial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Porque creo que no Como bebé caigo Pero sí redondito en tu trampa Y en tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti Dime amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y con coro, ¿no? No lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Marín Y ahora quiero escuchar a Tanael No me acuerdo cuál es Es una partecita No me acuerdo cuál era Yo la tengo acá Dice Kungo ya es hora de sacar el vino Se veo agotado No, estoy ready yo todavía, ¿eh? Estoy ready Pero las canciones de Triste Me ponen triste Es obvio Si mejor me voy Rico, 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 rico Volvé, no me importa si me he hecho acá Te perdono si me he hecho acá Buscame por favor, Nabu Perdón que te veía Esto la estoy buscando Creo que para acá la tengo Buscala, o sea, búscala así directamente Arriba Dísela, Marité Dísela, Marité Dísela, buscala, digame Gracias, Marité Acá la tengo Ponela Ponela Ponela, por favor Ponela, ponela Ponela La escuchamos Ay, perdón, perdón No sé, sí Podemos escuchar después para subir así Sí, para cualquiera Se canta un solo Cualquiera Fit MC Dago Para subir Cualquiera Pero me va a subir No hay que después yo la escuche Y ahí te escucha, escucha, escucha No sé Aumenta, aumenta un poquito, por favor Es justamente la primera parte que dice o no Como en el medio Qué lindo Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale, verga, lo que digan Yo siempre ando arriba Canabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone Siempre bien arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tú fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes Que yo no estoy bien Ni para cuentos El tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con todas las clicas Me miran Festejando con botellas Y con niñas Ya dime Si quieres estar conmigo Si mejor me voy Estás loco San Jardero Tus besos dicen Que tú si me quieres Pero tus palabras no ¿Dolió? No, para Yo pensé que iba a ser más vieja Retrocede dos segunditos Por favor, Nahuel O sea, 10, 15 Quiero escuchar de nuevo el estribillo Vamos a tuitear esto Proceda, Proceda Proceda, Proceda Tus besos dicen Tus besos dicen Que tú si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos pide Publicar Publicar Equinear Tenemos los sueños Y metas que nadie En el mundo vería Publicado Publicado Escuchá Tus besos dicen Que tú si me quieres Pero tus palabras no Lo acabo de tuitear 18 de septiembre A las 8 y 11 pm Si quieren ir a darle Fab, retweet Guardar Compartir Pueden hacerlo en ArrobaCunko23 En Twitter Están avisados Y pueden seguirlo En Estamos Bien Radio Sí, en Instagram Bueno La que más me gusta Es la de Nathanel Es la menos triste Es que igual Pone una partecita Deo Y ahí arranca el otro Yo buscaba eso Pero no encontré Esa canción Yo encontré la parte de arriba No sé cómo se llama La segunda Ah, ya habían puesto ese día Sí Porque tenía dos cánceres diferentes Eh, ve, come un pedacito de Sí, come lo que está rico, chico ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere?